Entonces, y es complejo, el paper que yo les he alcanzado es producto de muchas horas de resumen. La pared abdominal en términos generales, ya hemos hablado, los músculos principales de la pared abdominal, sobre todo en la parte anterior lateral, hacia los lados, tenemos tres músculos, el oblico mayor, el menor y el transverso. Y en la zona central tenemos el recto anterior, que va por el estuche de los rectos, en la parte inferior los triangulares, pero en términos generales nos quedamos con el oblico mayor, menor, el transverso y acá el recto anterior, que es un músculo metamilizado. ¿De acuerdo? Ya se habló acerca de la parte de las domensis que los dividen en cuadrantes, que utilizan el esquema tradicional de los nueve zonas. Y cuando delimitamos estas cosas, ya les decía yo, que entre espina ilíaca y entre la derecha y la izquierda se traza hacia abajo. Tenemos la región del hipogastrio y de las fosas ilíacas, ¿no? Esa es la región, los flancos, en fin, ¿no? La región del mesogastrio, la región umbilical, el epigastrio, los hipocondrios. Y acá tienen ustedes, vamos disecando la piel, el tejido celular. Tenemos dos fasias superficiales, la de camper y la de escarpa, que son condensaciones en el tejido celular. En profundidad tenemos el aponeurosis, el oblico mayor. Este es acá, y acá está más el tejido celular. Y tenemos acá el oblico mayor. El oblico mayor lo reconocemos fácilmente porque tiene las fibras en el sentido como si ustedes se metieran la mano en el bolsillo, en ese sentido, ¿no? De atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, ¿no? Y se va perdiendo a medida que va llegando hacia la zona del estuche. Entonces, la aponeurosis del oblico mayor en la parte baja, ¿no? Este, ya va a conformar ciertas estructuras que es importante para esta clase. Una vez que te sacas el oblico mayor, se presenta debajo de ella el oblico menor. El oblico menor, oblico interno. Las fibras ya van en sentido opuesto. Generalmente, acá está un poco horizontal, pero sí, ya recuerden que el otro viene así. El mayor, este viene así. ¿De acuerdo? A veces para arriba. El menor. Este, en las fascias se van a unir en la parte externa del recto y van a conformar el estuche de los rectos. Ustedes sí se acuerdan de anatomía, ¿no? El estuche de los rectos. Vamos a ver más adelante su conformación. En la parte baja ya vemos la región inguinal, ¿no? Acá tenemos el oblico mayor y acá tenemos el menor. Por debajo de ellos está el transverso. ¿Ven? El transverso, ¿no? Ya aquí se dibuja esta línea por fuera del recto, ¿no? Que es la línea semilunar, la región alba. Y aquí tenemos el estuche de los rectos. Hemos sacado el recto anterior, ¿no? Igual acá, y el estuche tiene su conformación en la parte, esto de acá, miren esta estructura de acá, la ven, ¿no? La que estoy señalando. Esto se llama arco de Douglas o línea arcuata o línea semilunar. Esto de acá, de aquí para, de esta línea hacia arriba, una es la conformación del estuche de los rectos. Este, las dos aponeurosis del oblico mayor se van hacia adelante y la anterior del oblico menor también se va adelante. Y después, hacia atrás se va la posterior del menor con las dos del transverso hacia atrás. Eso forma un estuche que tiene tres aponeurosis por atrás y tres por delante. Eso es el estuche de los rectos. Pero por debajo de la línea arcuata o arco de Douglas, toditidas a las aponeurosis, estas se van hacia adelante y dejan esto de acá sin aponeurosis. Esto lo vamos a ver después en una vista posterior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tienen que memorizar? Tenemos el músculo recto acá en el estuche, el oblico mayor, el oblico menor y el transverso en ese orden. Entonces, cada músculo de estos de acá, al llegar a esta parte inferior, se va a modificar para dar diversas estructuras con todos esos ligamentos que ya hemos visto, que han leído ustedes en el paper que les he facilitado. Aquí ya está más posterior, ¿no? Aquí tienen ustedes la arteria epigástrica, ¿no? La arteria epigástrica es la arteria que corre por la parte posterior del estuche de los rectos y riga el recto anterior y sea anastomosa con una rama que viene de la suclavia, que se llama la arteria mamaria. ¿Ven? Es la suclavia, ahí viene la mamaria, baja y mira cómo sea anastomosa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ya vemos esto de acá. No corre esto tan fácilmente. Bien, acá también en las venas, ¿no? Las venas, igualito, ¿no? La venas epigástrica, el mismo recorrido y también sube y llega a la suclavia, ¿no? Los nervios, ya hablamos de los nervios espinales cuando hemos hablado de las metámeras y esto es acerca del dolor somático, ¿no? Que inerva toda la pared. Bien, y lo que les decía, jóvenes, esta es una vista desde el interior de la cavidad abdominal, por atrás, ¿no es cierto? Igual, acá el músculo transverso, el oblico menor y el oblico mayor, ¿no? ¿De acuerdo? Ven que hay una telita acá delgadita que se llama fascia transversalis. ¿De acuerdo? Recubre toda la superficie interna. Acá se ve mejor, está dibujado. Fascia transversalis. Después hay una grasita acá amarilla y después está el peritoneo. ¿Ya? Entonces, aquí está dibujado con el peritoneo y acá está sin peritoneo. Y esto blanquito que ven bien pegado es la fascia transversalis. Visto de la cara posterior, cuando yo estudiaba, no se enseñaba esta vista, puesto que básicamente había que saber la vista anterior. Pero hoy, con el advenimiento de las reparaciones herniarias por vía laparoscópica, hay que conocer la anatomía interna, que es importante. ¿De acuerdo? Aquí, vista por atrás, aquí tienen este arco de Douglas, línea arcuata, ¿no? En el cual hasta aquí llega. Y de aquí para abajo ya no hay. ¿De acuerdo? Ya no hay. Ya aparece el músculo allí. Y hay unas estructuras que hay que identificar. Y esto de acá me lleva a que... ¿Llevaron ustedes en biología alguna vez? ¿Se acuerdan de ese curso o no? Nadie se acuerda. Si nadie se acuerda, entonces pregunta del examen y me las voy a jalar con esa pregunta. A ver, tomemos paso. Siempre pregunto a los que están en la primera pantallita, pero vamos a jalar por acá. Mariana Pita, ¿dónde estás? Sí, doctor. Mariana. ¿Tienes hermanos chiquitos? No. No, doctor, solo mayores. Mayores, tú eres la menor. Bueno, pues tienes sobrinos chiquitos de repente por ahí. ¿Qué pasa si es que uno de tus sobrinitos ahí te pregunta, cuando ve a una mujer embarazada y dice, bueno, ¿y qué cosa hay ahí adentro? Tú le dices, fue en un bebito, ¿no es cierto? Claro, y caramba, si el chiquito te pregunta, oye, si está ahí adentro, ¿cómo hace para respirar, no? ¿Cómo respira? ¿Cómo respira él? Por la circulación del cordón umbilical con la madre. Ah, bueno, me parece bien. ¿Y cómo llega la sangre a su organismo del bebito? Presten atención, jóvenes, porque se los voy a preguntar en el examen. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con esto, con todo lo que, con el curso tiene que ver? ¿Alguien que le ayude? No hay nadie que le ayude, ya. A través de los vasos sanguíneos. Bueno, de las dos arterias y la vena, por la que... ¿Y cómo es eso de las dos arterias y la vena? Bueno, las arterias transportan, obviamente, el oxígeno, la proporción a la madre, ¿no? El oxígeno y los nutrientes también. Ya. ¿Y la vena? Bueno, supongo que será de la sangre del... O sea, del oxígeno, la sangre desoxigenada, ¿no? Supongo. A ver, más ayuda, más ayuda. Tengo 75 voluntarios ahí. Doctor, ¿me escuchan? Sí, Giancarlo, Gianmarco. Bueno, sí, la circulación es otra vez, es de la respiración, se agradece a la circulación fetoplacentaria. Dos arterias, una arteria que se va hacia lo que viene a ser, si no me equivoco, que se oblitera y termina formando el ligamento redondo en el lío, el cual conduce a la comunicación intraauricular del corazón, llega hasta el áterio derecho, da la sangre exigenada, perdón, doctor, como trabajo en rapi. Luego de eso, este, se pone a... Estoy cansado, disculpe. Está bien, está bien. La sangre exigenada llega a lo que es el corazón izquierdo y se reparte hacia el corazón, hacia el ventrículo izquierdo y se expande por la aorta que está ya formada en el peto. Pero el niño tiene, en este caso, pequeñas comunicaciones que vienen a ser primero lo que es el conducto arterioso que está entre lo que es la arteria pulmonar y el tronco y la arteria aorta, y después lo que viene a ser la comunicación intraauricular. Entonces esa sangre exigenada termina, como decirlo así, mezclándose y se libera por la vena umbilical del niño. ¿Pero a través de qué? ¿Cómo? De a través de la vena umbilical, doctor. Ya, 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 Marco, este, no está perfecto, ¿ah? Ya, no está perfecto, pero... Sí, doctor, sino que... Más o menos tiene... Claro, claro, doctor, voy a seguir trabajando, doctor, cualquier cosa le sigo respondiendo. Muy bien, tengo que agregar algo. ¿Alguien más? Aprendan, chicos, miren, ve. ¿Se rinden? Cuando me dicen... Podría repetir la pregunta. La pregunta es, ¿cómo respira el feto ahí adentro? No es lo que dijo yo, Marco, y que la sangre pasa del atrio derecho a la izquierda por el agujero de botán. ¿Y cómo llega al atrio derecho la sangre? A través de la vena cava inferior, porque hace comunicación de la vena umbilical. Sí, pero ¿cómo pasa la sangre de la placenta al interior del cuerpo del niño? Doctor, este, en la placenta ahí hay unas lagunas. O sea, ahí esas lagunas se van llenando de sangre y ahí es donde va a haber la comunicación con el niño en sí, ¿no? Y va a hacer este... Pero el niño no está pegado a la placenta. El niño está flotando ahí en el... Por el cordón umbilical. Andalucía. Por el cordón umbilical. Ya, pero ¿cómo llega? Pues está bien, ya. O sea, la primera aclaración que les voy a hacer es de que en la vena umbilical va sangre arterial, o sea, sangre oxigenada. Y en las arterias umbilicales va sangre, entre comillas, venosa. Es al revés, ¿no es cierto? Sí. Ya, pero... Y una vez que ese cordón umbilical, ¿hacia dónde se dirige el feto? Sí. ¿Hacia el ombligo? Hacia el ombligo. ¿Y el ombligo? Doctor, creo que usted se refiere a las vellosidades coriónicas. No. ¿No? No. Cuando el cordón entra por el ombligo, ¿esa vena umbilical hacia dónde se dirige? Vena inferior, doctor. ¿Y cómo llega la sangre del ombligo a la cava inferior? Doctor Venoso. Vena umbilical, doctor, la que es el ligamento redondo del hígado. Doctor Venoso. Jóvenes, lo van a estudiar, porque se los voy a preguntar en el examen. Doctor, ¿no son los vasos uterinos que forman ahí la placenta? Vamos, no exactamente, pero ahorita, miren, jóvenes, ya son estudiantes de quinto año y el problema, no les voy a sacar nada en cara, por supuesto, ¿no? Pero, este, imagínense en el aprieto que estarían ustedes, ¿no? Si es que un niño les pregunta cómo respira el feto ahí adentro, ¿no? O en todo caso que no sea un niño, ¿no? Que sea un adulto, una madre. Pero, oye, ¿y cómo hace para respirar el feto ahí adentro, no? Este, miren, hay más preguntas que respuestas, jóvenes. Miren, vea, oriéntense acá. Acá tenemos el cordón umbilical, ¿de acuerdo? En el anaranjadito está la vena umbilical, ¿de acuerdo? Esta vena umbilical lleva sangre arterial. Entonces, viene, se mete. Y de ahí, se va por el ligamento redondo hacia el hígado. Y se mete en el interior del hígado. Doctor, pero, disculpe, el ligamento redondo no es ya el momento de la obliteración, ¿no? Ya prácticamente el momento de nacer. No, jóvenes. En el feto es conocido como la vena umbilical. Escúchame, si tú disecas a cualquier persona, vas a encontrar al ligamento redondo. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ver mejor. Claro, doctor, pero usted preguntó en los fetos. O sea, en los niños, en los embriones. Y ahí todavía es el vena umbilical, todavía no es el ligamento redondo. Sí, pero no me supiste responder cómo va. Escúchame. Viene la vena umbilical y no, se va por el interior porque no se transforma en la vena umbilical, no se transforma en ligamento redondo. Sino que... Toblicera, Toblicera. Escúchame, este, Jean Marco, a ver, ¿seguimos en la discusión o podemos seguir evolucionando? No, no, disculpe, profe. Se paré para escuchar bien la clase. ¿Cómo? Este, me interesa la clase, doctor, por eso. Por eso, pues, escúchame. Viene la sangre arterial por la vena umbilical. Después de ahí, llegado al ombligo, se va a dirigir por el interior del ligamento redondo, esa vena umbilical. Ingresa hacia el hígado y de ahí del hígado se comunica con la vena cava inferior a través del ducto venoso o conducto de quién? ¿Alguien sabe el nombre? ¿Arancio? Vaso comunicante de arancio. Vaso comunicante de arancio. Y ahí llega la cava inferior. De aquí, la sangre hacia el lado, este, hacia el ventrículo derecho, de ahí sale por las pulmonares y rigan los pulmones, pero no se oxigena la sangre porque ya viene oxigenada. Hay comunicaciones interauriculares, por supuesto, que pasan sangre hacia el otro lado para que esta sangre oxigenada salga por el ventrículo derecho y de ahí por la aorta, ¿no? A oxigenar todo el organismo. ¿De acuerdo? ¿Me están siguiendo hasta allí? Sí, doctor. Sí. Después de allí, jóvenes, se va a oxigenar todo, ¿de acuerdo? Y la sangre, como la sangre ya que está utilizada por el feto, se viene a través de las ciliacas internas. ¿De acuerdo? Aquí ven las ciliacas internas. Y de las ciliacas internas salen unas, salen las arterias umbilicales que retornan la sangre hacia el cordón umbilical y de ahí hacia la placenta. ¿Repito? Sí, por favor. Sí, por favor. Listo. Miren, de la placenta viene la sangre rica en oxígeno, se mete por la vena umbilical y de la vena umbilical, por el interior del ligamento redondo, se va hacia el hígado y de ahí por el ducto venoso o conducto de arancio se va hacia la cava inferior. De la cava inferior ya regresa hacia la aurícula derecha, ventrículos pasa al otro lado, por el foramen oval, de ahí oxigena todo el organismo y después de allí, por la aorta regresa hacia las arterias ilíacas internas. Y de ahí oxigena por las arterias umbilicales izquierdas y se dirigen hacia el ombligo para llevar la sangre para que nuevamente se produzca el intercambio. Esa es la circulación fetal. ¿Me entendieron? En el momento del nacimiento, en el momento del nacimiento, este conducto de arancio se oblitera, se cierra. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ahora sí quedó claro? Doctor. Sí, doctor. Sí. Ya, lo estudié porque se lo voy a preguntar. Y doctor, ¿y qué diantres tiene que ver esto con la clase de hernias? Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a regresar. Ya, ahora jóvenes, miren, aquí también tenemos el ombligo, ¿no es cierto? ¿Ven mi puntero? Sí. Y de allí se va por el ligamento redondo y el ligamento redondo hacia el hígado, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Y ahí va todo el circuito que yo les he dicho. De ahí se viene por la cava, ¿de acuerdo? Y regresa por los vasos ilíacos hacia los vasos ilíacos internos, ¿de acuerdo? Así quedamos. Sí, doctor. Y después de allí regresa hacia el ombligo por las arterias umbilicales. ¿La están viendo? Hacia el ombligo. ¿Ven? Sí. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, doctor. ¿Ven por las arterias umbilicales? Estas arterias umbilicales en el momento del nacimiento también quedan obliteradas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y se convierten en los pliegues umbilicales mediales o los ligamentos obliterados. O ligamentos umbilicales obliterados. ¿De acuerdo? Esto es lo que queda en el adulto. Y en el centro que ven, el huraco. El huraco. ¿Qué cosa es el huraco? A ver. ¿Qué comunicaba el huraco? El ombligo con la vejiga. Aquí ven la vejiga. El huraco. En algunos pacientes hay persistencia de este conducto y eliminan orina por el ombligo porque no está obliterado. Y ustedes ahora se están diciendo, pucha miércoles, ¿por qué razón no preste atención en embriología, no? ¿De acuerdo? A ver, jóvenes, ¿me entendieron, no es cierto? Sí, doctor. Entonces, ya saben, la sangre de aquí por el ligamento hacia el hígado, del hígado por el conducto de arancio hacia la cava, después de toda la circulación sistémica, regresan por acá y por las internas hacia las arterias umbilicales. Cuando nacen, cuando nacen, ya se obliteran, son los pliegues umbilicales. ¿Ya? Entonces, bien. Esto es importante porque ahorita van a ver cuál es el desarrollo de las hernias. Siguiente. Ahí tienen al bebito. Entonces, ya saben cómo el bebito no se ahoga, ¿no? Y ahora hablemos sobre las hernias. Estas son las hernias. Miren, hoy día, justo antes del mediodía, operé una hernia inguinal compleja. Miren esto. Disculpen la pequeñez. Una hernia tremenda. Masa, ¿no? Y la característica de esta tumoración, esta es una tumoración inguino escrotal, es que si lo echamos al paciente y lo reducimos, se reduce, ¿no? No siempre se puede reducir, ¿ya? Pero se puede más o menos reducir. Eso es una hernia inguinal. Miren el tamaño de esto. Hoy día operé una de este tamaño, ¿no? Es una hernia inguinal. Indudablemente que estas son unas personas, pues, descuidadas, ¿no? Llegar a tener una hernia de ese tamaño, ¿no? Miren esa hernia, ¿de acuerdo? De mujer, ¿ah? Miren mujer. Enorme. Bien. La región inguino-crural, la ingle, es la porción de la pared abdominal que se encuentra debajo del nivel de las espinas ciliacas ante los superiores. Robert Condon. ¿Qué le llama la atención? ¿No le llama la atención nada? Sí, doctor. Su apellido bien peculiar. Condon. Es Condon. Así es. Pues, tú andas pensando en esas cosas nada más. Estoy diciendo. ¿No le llama la atención otra cosa? ¿Qué no delimitan las paredes de la región inguino-crural? Según la definición de Condon, la ingle es la porción de la pared abdominal que se encuentra debajo del nivel de las espinas ciliacas ante los superiores. Y cuando hemos hecho la parte de semiología y hemos visto ese cuadrito en donde dividimos el abdomen en nueve regiones, ¿qué cosa hay debajo de las espinas ciliacas ante los superiores? Los tres cuadrantes. Allá no hay el abdomen. Intestino. Chicos, no. ¿La pelvis? No, jóvenes. Ustedes, a ver, son muy pocos observadores, ¿ah? ¿Cómo se elimina, cómo se elimina, cómo se delimita las fosas ilíacas? Doctor, ¿se refiere a las fosas ciliacas y al hipogastrio? Ya, pero por eso, ¿cómo se delimitan las fosas ciliacas? ¿Cuál es el limite superior? Línea interespinosa de las espinas ciliacas y lo que son las líneas paresternales. Si es que no me equivoco. Doctor, no sé, los nueve cuadrantes que usted se refiere, porque son dos líneas verticales y dos paralelas. No, chicos, a ver. O sea, que pasan por la parte superior de las crestas ciliacas. A ver, chicos, miren, a ver, los cuadrantes no es por la línea paraesternal la que se delimita, la que divide, alguien dijo por ahí, la paraesternal. Es la clavicular media, del centro de la clavícula hacia abajo, de ahí se delimita. Ahora, mi pregunta es acá, jóvenes, la región de las fosas ilíacas se delimitan por debajo de la línea bisquiática. ¿Eso quiere decir que la región de las fosas ilíacas se superpone a la región inguinal o no? No, 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 no me dejo entender. Sí, sí. No, díganme, sí o no, porque me pregunto igual en el examen si no lo entendieron. Bueno. Sí, yo. Nadie, Junior no es el único que entiende, el resto. Repita, doctor, por favor. Doctor, usted se refiere que la porción que está explicado ahí se refiere justamente a la porción de las fosas ilíacas, ¿no? Sí. Así, parecido, ¿no? Eso es a lo que usted se refiere, doctor. Parecido, no. Doctor, eso quiere... Forma parte, o sea, forma, está ahí, se superpone. Se superponen, exactamente. O sea, están al mismo nivel, ¿no? Es exactamente el mismo nivel, ¿de acuerdo? Pero uno es de la pared abdominal y otro es de la parte interna. ¿O qué se refiere porque dice pared abdominal? No. No. Los cuatro cuadrantes no lo delimitas por la parte interna, lo pones por la parte superficial. Agarras un plumón y le dibujas eso en el abdomen y esas son las zonas, ¿no? Ya. Jóvenes, yo no sé si el único que se da cuenta de estas cosas soy yo y el único que se hace preguntas filosóficas acerca de todas estas cosas soy yo porque el resto no creo que se hagan estas preguntas, pero la cosa es muy brava. Si ustedes trazan una línea aquí biesquiática, va a caer exactamente en el mismo territorio, ¿de acuerdo? Vamos a ver estas zonas. Y si ustedes ven, espina ilíaca antero superior trazan una línea hacia el otro lado y del estuche de los rectos hacia abajo y del ligamento inquinal, es decir, aquí tenemos el pubis y acá en el pubis tenemos lo que se llama la sínfisis del pubis, la sínfisis del pubis. Y acá la espina ilíaca antero superior. Si nosotros trazamos una línea entre las dos, ese es el límite inferior del triángulo de la región inguinal. Hacia arriba la línea biesquiática y por fuera básicamente el estuche de los rectos. Esta es la región inguinal, pero esta región coincide exactamente con las fosas ilíacas. ¿De acuerdo? ¿Me dejé entender o no? Sí, claro, claro. Ahora esa situación quiero yo. Y ahora, si ustedes tienen el espina ilíaca antero superior, del lado derecho por supuesto, ¿no? Y de ahí trazan una línea hacia el ombligo y dividen los dos tercios externos con el tercio externo, ¿qué punto es ese? Matburnay. 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 ¿Y el punto de Matburnay está en la fosa ilíaca? No. No, ¿no es cierto? Está arriba. Entonces esa es la región inguinal. Siguiente. La región crural o... Esta es la región crural o femoral y coincide con el triángulo de escarpa. ¿Cómo se delimita el triángulo de escarpa? El triángulo de escarpa se delimita por fuera con el músculo... ¿Cómo se llama este músculo? Sartorio. 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 Sartorio, exactamente. Este músculo de acá... El aductor, aductor Bayano. El aductor largo. Largo. El aductor largo. Y acá arriba el ligamento inguinal, ligamento de popar. En el fondo tenemos el músculo pectíneo y la lámina cribosa. ¿De acuerdo? ¿Tomaron nota? Ya no les repito. Si no están atentos, no les repito y se los pregunto que el examen... Ya, ok. ¿Entendieron entonces, ah? ¿Ya? Si tienen preguntas, pregunten, jóvenes. Bien, ok. Yo les decía, tenemos tres músculos. El oblico mayor, el oblico menor y el transverso. ¿No es cierto? Aquí. Después tenemos la fascia transversalis, la grasa preperitoneal y el peritoneo. Jóvenes, memorícense esa secuencia. Tenemos piel, tejido celular subcutáneo. En ese tejido celular subcutáneo, la fascia de camper y la fascia de escarpa. Después tenemos el músculo oblicuo mayor, el músculo oblicuo menor y el músculo transverso del abdomen. Después le sigue la fascia transversalis, la grasa preperitoneal y el peritoneo. ¿Tomaron nota? Otra vez, dos, tres, por favor. Y ya anda ahí haciendo tu esquemita y lo pones ahí delante de tu monitor para que mañana en el examen, el miércoles, el paso mañana te acuerdes. Y el tejido celular subcutáneo con dos fases, fase de camper y escarpa. El oblicuo mayor, el oblicuo menor, el músculo transverso, la fascia transversalis, es la grasa preperitoneal y el peritoneo. Cuando estas estructuras llegan hacia la región inguinal, sufren modificaciones, ¿de acuerdo? Acá tienes el músculo piramidal y el músculo recto anterior, acá en el centro. Y hasta acá es el estucho en los rectos, ¿de acuerdo? Díganme, sí, díganme. Ya, que me adoren, pero no me dejen así. Ok, entonces, miren, cuando el oblicuo mayor llega en esta zona de abajo, miren, ya no llega músculo, llega la poneurosis del músculo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Esto de acá, que está acá adentro, es el canal inguinal. Esto de acá es como si fuera su pared anterior. Cuando la pregunta es, ¿cuál estructura conforma la pared anterior del conducto inguinal la poneurosis del oblicuo mayor? ¿De acuerdo? Sí. Ustedes ven el músculo oblicuo menor, que viene por acá. Y viene y se va hacia arriba y se junta generalmente con el músculo transverso. ¿De acuerdo? Se junta. Y esta estructura conforma el techo, el techo, hasta aquí se llama el techo del conducto inguinal, el techo. Bien. Después viene acá, ya viene la fase transversalis. La fase transversalis es la parte posterior de ese canal inguinal. Yo sé que esto de acá es difícil, vamos a detallarlo para en forma más didáctica. Jóvenes, hay cuenta que esto de acá es una especie de pasadizo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y que este es un pasadizo que tiene dos puertas, una hacia atrás y otra hacia adelante. ¿De acuerdo? Tiene un pasadizo, tiene un piso, tiene una pared anterior, una pared de atrás, la pared posterior, y un techo. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Hasta ahí vamos bien. Perfecto. Entonces, la puerta de atrás está pegado hacia este lado, y la puerta de adelante pegadito hacia este lado, tal como lo he graficado. Esa es la estructura del canal. Todo esto se llama canal inguinal, canal inguinal. Por acá es como si ustedes metieran una manguera por acá y lo sacan por acá. Y esa manguera es el conducto, el cordón espermático. ¿De acuerdo? El cordón espermático. El cordón espermático viene por acá y sale por acá. Entonces, la, eh, tiene esa puerta anterior y esa puerta posterior acá. Hasta ahí estamos bien. Bien, jóvenes, ¿qué es lo que pasa? El piso, el piso de ese canal es el ligamento inguinal o ligamento de popar. Tomen nota, el ligamento inguinal o ligamento de popar. El techo, el techo se llama tendón conjunto. Tendón conjunto. Tendón conjoint. ¿De acuerdo? Tendón conjunto. La pared posterior, la pared posterior corresponde a la fascia transversalis y la pared anterior a la poneurosis del oblicuo mayor. Listo, jóvenes, nuevamente, ¿el piso quién es? Ligamento inguinal. Ligamento inguinal. O ligamento de popar. ¿El techo? Tendón conjunto. Tendón conjunto. La pared posterior. Fascia transversalis. Y la pared anterior. Fascia transversalis. Fascia transversalis. Listo, chicos, para los que no contestaron, ya se lo explican con manzanitas porque ya más fácil no puede haber, ¿de acuerdo? Doctor, una pregunta. Muy bien. ¿El tendón conjunto está conformado por quién? Te lo voy a explicar. Partes por partes. Fresia, ¿no? Oblicuo interno y la muclota. Chicos, 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 a ver, vamos por, vamos por, vamos por partes, decía Jack el estripador, ¿no? ¿De acuerdo? Doctor, disculpe, una pregunta. Sí. la pesa de camper y de escarpa, una es de grasa y otra es de fibra, o sea, de alguna polibrosis. Ninguna de las dos es grasa. La grasa es, Ana Lucía, ¿no? Sí, doctor. Ana Lucía, el tejido, el tejido celular subcutáneo es grasa, ¿de acuerdo? Pero existe una condensación, es decir, hay una fibrita que es más, más durito, uno lo nota y cuando opera personas jóvenes lo nota, ¿ya? y entonces da la apariencia que fuera una poneurosis, entonces los internos o los que no saben se confunden con la, esa fase de camper o escarpa lo confunden con la poneurosis del oblico mayor, pero eso a las fases de camper y de escarpa también se le conoce como el nombre de la fascia de los tontos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Ya? Pero son fascias, ¿no? Son, en realidad tampoco son fascias, son condensaciones del tejido celular, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque está mal dicho, las fascias son de los músculos, así que eso no es así, pero ese es el nombre que tienen, ¿de acuerdo? Pero están debajo del tejido celular subcutáneo, ¿no? Debajo no, en el interior, es como, están en el mismo espesor del tejido celular. Ya, doctor, en el mismo espesor. Doctor, doctor, una pregunta, esto, el ligamento inguinal, no, perdón, sí, sí, el ligamento inguinal es la poneurosis de lo único mayor, ¿no? A ver, jóvenes, por eso les digo, vamos por partes, este, estoy tratando de ser lo más didáctico posible. Primero, si no entienden esto de acá, no me van a entender lo que voy a seguir hablando, ¿de acuerdo? Entonces, entiendan esto de acá, por partecitos. Esto de acá, lo he pensado yo dictando, para dictar el curso de anatomía en este, en, 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 en un colegio. Bien, y jóvenes, la puerta, la puerta que está en la pared anterior, la puerta, alguna, la puerta que está en la, en la, en la pared anterior se llama anillo inguinal superficial, superficial, y el que está en la pared posterior se llama anillo inguinal profundo, profundo. Está mal dicho anillo inguinal interno o, y externo. Está mal dicho. ¿Por qué? Porque esto de acá es el lado derecho del paciente y si yo le digo a este de acá el externo resulta que está más medial. Entonces, no es, no es, no es, no es externo sino viene a ser interno. Y como esa, esa nomenclatura confunde, entonces no se debe de usar esa denominación de anillo inguinal interno y externo sino superficial y profundo. ¿De acuerdo? Porque este está en un plano más superficial y este está como es posterior en un plano más profundo. A ver, sigamos, si no, no vamos a terminar. Jóvenes, aquí, listo, ahora sí. Esto de acá es el canal, el canal inguinal. Esto que ven acá es la pared posterior. ¿Qué cosa es la pared posterior? La fascia transversal. La fascia transversal. La fascia transversalis. La fascia transversalis. Esto que ven acá es el piso. ¿Qué cosa es el piso? Llegamento inguinal. Llegamento inguinal. Llegamento inguinal de popar. Acá está. Y este es el techo. Tendón conjunto. Tendón conjunto. Y la pared posterior la han sacado acá pero acá tienen la pared anterior. ¿Qué cosa es? La pared posterior. Llegamento inguinal. Llegamento inguinal. Llegamento inguinal. Llegamento inguinal. Llegamento inguinal. Llegamento inguinal. Aquí tienen la puerta posterior. La puerta de atrás. Que es el anillo inguinal. Profundo. Profundo. Y acá ya se ha roto pero aquí estaba el... No, acá está. Acá está. ¿Ven? ¿Ya? Este es el anillo inguinal. Superfí. Superfí. ¿De acuerdo? Jóvenes. Ya ahorita ya... Si entienden esto créanme que saben más que el interno de medicina rotando por el servicio de cirugía. ¿De acuerdo? Repito. Pared posterior. Repitan. Pared posterior. Techo. Piso. Y la pared anterior que se ha bajado acá a poner el anillo inguinal. Profundo. El anillo inguinal. Superfí. Chicos, veinten el examen con esto de acá. Ya si ya tienen esto de acá ya saben un montón. Un montón. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Acá terminemos el oblico mayor. El oblico mayor ya no llega a este nivel pero sí llegan a la fascia. ¿De acuerdo? Después, por abajo del oblico mayor viene el oblico menor y viene el transverso. ¿No es cierto? Este es el oblico menor que se ha desplazado. Entonces, la poneurosis abajo de inserción del oblico menor con el transverso conforman el tendón conjunto. mal llamado tendón porque no es un tendón pero así se le conoce como tendón conjunto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Doctor. Bien. ¿Y esto dónde se inserta? En el borde externo del estuche de los rectos. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. Jóvenes, acá hay una estructura que dice ligamento lacunar de G. Bernat. En realidad, no se puede ver en este plano pero más o menos debe estar aquí atrás. Pero, bueno, así está el dibujo. ¿De acuerdo? Entonces, bien, sigamos porque esto es medio largón. ¿De acuerdo? Bien. Acá vienen el espina ilíaca anterior superior y la sínfisis del pubis. En todo este trayecto de aquí a acá está el ligamento de popar, el ligamento inguinal. ¿De acuerdo? Ligamento inguinal. Y aquí atrás, aquí está la sínfisis del pubis y en la parte de atrás está lo que llamamos el ligamento pectíneo. ¿Ya? El ligamento de Cooper. El ligamento de Cooper. Que en realidad tampoco es un ligamento sino es una excrescencia ósea. ¿De acuerdo? Fácilmente se palpa el ligamento de Cooper. Y entre este este ligamento de Cooper y el ligamento inguinal a esta altura ustedes ven los vasos ciliacos acá. Hay unas fibras que se separan y hacen esto de acá. Esto se llama ligamento de G. Bernat. Ligamento lacunar o ligamento de G. Bernat. ¿De acuerdo? Es verdad que es difícil memorizar todo esto yo entiendo pero es necesario que lo vayamos viendo de a poquitos. ¿De acuerdo? Ustedes ven que acá hay unas fibras que empiezan acá afuera y terminan en esta parte de afuera. En cambio hay unas fibras que empiezan en el lado interno y corren por atrás del ligamento de Cooper y ya no se van hasta aquí abajo sino se abren como abanico y conforman el ligamento de G. Bernat. Esto se llama cintilla iliopúbica de Thompson. Entonces no es lo mismo el ligamento inguinal con la cintilla iliopúbica de Thompson. Están como si paralelos uno es superficial y el otro es profundo. ¿Ya? Con paciencia jóvenes porque después van a entender las cosas aquí. Ah, este tema es bonito. ¿Ven? el ligamento inguinal ¿de acuerdo? ¿Lo ven? Y aquí atrás hay otro ¿no es cierto? La este ya viene a ser el ligamento el ligamento iliopúbico o cintilla de iliopúbica de Thompson que se abre acá y da el ligamento de Jim Bernat que se inserta aquí en el ligamento de Cooper. ¿De acuerdo? Lo tienen en el dibujito que les he dado ¿de acuerdo? Y todas estas estructuras son importantes para luego entender lo que vamos a hablar. Un poquito de esfuerzo yo sé que odian la anatomía pero ¿qué hacemos? Este es el contenido del cordón espermático en el hombre tres arterias tres venas tres nervios tres fasias y linfáticos ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? En la mujer es más papayita porque lo único que tienen es el ligamento redondo ¿de acuerdo? Y en cambio en el hombre todo esto de acá y esto es debido a que en el hombre la gónada masculina del interior el testículo del interior del abdomen en la época fetal tiene que ir bajando por el canal inguinal y ubicarse en el escroto ¿para qué se ubica en el escroto el testículo? Embriología ¿para qué? para que pueda estar en una buena temperatura si se descienden los testículos porque la espermiogénesis no puede darse con la temperatura del interior tiene que estar más fresco y entonces se bajan a las bolsas escrotales ¿de acuerdo? y cuando hay frío se levantan y cuando hay calor se bajan ¿no es cierto? Así es es verdad perfecto ya entonces así es entonces aquí tienen nuevamente el cordón espermático tres arterias tres vernas ¿no? tres nervios sus linfáticos etcétera pasan por acá aquí tienen el anillo inguinal profundo los elementos del cordón aquí se ha cortado acá aquí ven la pared posterior la pared posterior el techo arriba el tendón conjunto abajo el ligamento inguinal ¿de acuerdo? el ligamento inguinal bien este hasta ahí vamos bastante bien cordón espermático de la mujer ligamento redondo vasos funiculares rama genital de nervio genito curural abdomen genital menor y las mismas capas que en el hombre pero menos diferenciadas ¿no? y listo acá ahora vamos a describir aponeurosis de oblico mayor a nivel de la región inguinal la aponeurosis de oblico mayor constituye la pared anterior del conducto inguinal además de origen a tres estructuras al ligamento inguinal al ligamento lacundar de Jimberna y al ligamento inguinal reflejo de coles esto ya es para la la cuestión de la teoría y lo mismo más de lo mismo este es el anillo inguinal superficial la aponeurosis del oblico mayor ¿de acuerdo? ya entonces igualito ¿sí? Renato acá tenemos el ligamento inguinal de popar un ratito bien el ligamento inguinal de popar es una condensación engrosamiento de la aponeurosis del oblico mayor va desde la espina ilíaca anterior superior hasta la espina del pubis en sus dos tercios externos se adhiere firmemente a la fase del músculo iliozoas subyacente estas son teorías pero estamos escribiendo cada partecita nada más lo importante es que lo hayan entendido los dibujitos ¿de acuerdo? igualito nuevamente aquí ya esto ya lo hemos visto y ya lo he repetido esto también ya el ligamento inguinal la cintilla iliopúdica de Thompson ¿no? el ligamento de Jim Bernat miren acá el ligamento de Jim Bernat el popar el psoas ciliaco y el el ligamento pectíneo de Cooper dejan un hueco ¿no es cierto? ¿están viendo este hueco? por aquí bajan los vasos ciliacos ¿de acuerdo? por acá pasan los vasos ciliacos por algún sitio tienen que bajar los vasos ciliacos pero para que vean ustedes ahora sí vamos un poquito más rápido el tendón conjunto estructura controversial es Kandalaki se refiere a ella como zona conjunta no le dice tendón porque está mal dicho no es en realidad un tendón solo existe entre el 5 y 30% de sujetos no siempre hay pero los cirujanos siempre encontramos y si no lo vemos lo inventamos pero siempre encontramos esta estructura porque de ahí hay que reparar ¿de acuerdo? esta estructura es la fusión de la panorosis del oblico menor y del transverso sus panorosis van en forma conjunta de ahí su nombre a insertarse en el tubérculo del pubis el ligamento pectíneo y también la inserción del músculo recto anterior ¿de acuerdo? rodeando al cordón espermático hay un músculo que levanta el testículo ¿cómo se llama? cremaster cremaster se postula que el músculo cremaster deriva del oblico menor ¿de acuerdo? si alguien les pregunta puede ser que alguien les haga esa pregunta difícil pero es así ¿de acuerdo? ¿toma no nota? bueno ¿te pregunto en el examen? si no si por favor si bien si entonces acá siempre lo muestro para que no se olviden ¿de acuerdo? el tendón conjunto miren cómo se fusionan las las panorosis del oblico menor con la del transverso ¿de acuerdo? ahora esto no siempre se inserta aquí hacia abajito si no se inserta no debería haber este hueco debería estar bien tapadito pero acá está muy ancho cuando se inserta más arriba deja un espacio por ahí esa zona débil vienen las hernias ¿ven? el tendón conjunto ahí ligamento lacunar de Jim Bernat es la reflexión extensión de la panorosis del músculo oblico mayor antes de llegar al publis algunas fibras del oblico mayor se dirigen hacia abajo en dirección al ligamento pectinio de Cooper ¿dónde se inserta el ligamento de Jim Bernat? en el pectinio de Cooper ¿de acuerdo? forma una especie de abanico de fibra firme constituye el borde interno del canal curreal o femoral Antonio Jim Bernat describió la sesión de este para reducir las hernias femorales y no sesionar al ligamento inguinal ya se lo voy a repetir más adelante jóvenes no se preocupen ¿ya? entonces nuevamente aquí tenemos el Jim Bernat ¿no? el Jim Bernat Jim Bernat aquí lo tenemos hay que identificarlo ¿cómo identifico? meto mi dedito y palpo el ligamento de Cooper que es fácil veo el ligamento inguinal y ahí entre los dos está como triangulito el ligamento de Jim Bernat ligamento pectinio de Cooper una banda tendinosa gruesa formada por fibras tendinosas del ligamento lacunar y la pateniosis del oblico menor ¿no? del transverso y del pectinio se encuentra fijo al periósteo de la rama del pubis en realidad no es un ligamento pues ¿no? es una condensación en realidad pero no es un ligamento este de acá es se palpa ¿de acuerdo? se palpa se palpa en 30% de los pacientes hay una arteria que comunica los vasos ilíacos con la alteratriz interna se llama coronamortis tracto iliopúbico cintilla iliopectinia de Thompson ya se los expliqué no es lo mismo que el ligamento de popar va paralelo en la parte posterior interna ¿ven? tracto iliopúbico tracto iliopúbico en la parte interna esta es una vista posterior ¿se acuerdan que yo les decía esto es como como verla desde la parte posterior esto es como cuando cortan ustedes una papaya por la mitad y la ven por el interior donde están las pepas así estamos viendo la pared entonces aquí tienen ustedes el arco semilunar la línea arcuata de Douglas el músculo recto peladito porque todas las apontenios ya desaparecieron aquí tenemos la vena y arterias ilíacas externas las ilíacas internas ¿de acuerdo? y aquí tienen los vasos obturadores entre las ilíacas las ilíacas externas o vasos ilíacos externos y la obturatriz hay en algunos pacientes esta 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 comunicación esta este puente arterial y venoso que cruza justo por encima del ligamento de Cooper y entonces esto se llama corona mortis cuando uno lesiona esto sangra un montón porque tiene vasos de mucho de mucho calibre hay que identificarlos hay que tener cuidado de no lesionarlos ¿de acuerdo? corona mortis y acá yo les decía este es el el ligamento de Jimberna ¿de acuerdo? entonces acá había un hueco y miren por ese hueco pasan los este los vasos ilíacos y cuando pasan este este límite y se van hacia 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 la pierna ya se convierten en femorales ¿de acuerdo? hasta aquí se llaman ilíacos y ya después se llaman femorales vasos femorales yo sé que está difícil sé que está mareándose pero es cuestión de estudiar la fase transversal y no debo confundirse con la panorosis profunda del músculo transverso es una capa de tejido conectivo que recubre toda la cavidad peritoneal carece de la firmeza de una panorosis y a nivel del triángulo de G-SELVAS lo vamos a ver más adelante y el conducto inguinal forma la pared posterior del conducto en algunas personas esta fase se encuentra más debilitada con disminución del colágeno y otros componentes lo que hace más propendo a desarrollar hernias directas los fumadores algunas enfermedades del colágeno hacen de que esto también suceda ya sé que están cansados y mareados pero vamos van a ver que vamos a esta es la vista igualito por el interior como les decía hemos cortado una papaya y estamos viendo por el lado de las pepas por el interior y yo les decía cuando uno lo ve así aquí tenemos el ombligo ¿no es cierto? y en las zonas desde el ombligo hasta el borde superior de la vejiga tenemos esta estructura central que se llama el huraco 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 y acá tenemos las arterias umbilicales obliteradas esas de ahí que retornaban la sangre venosa del niño hacia la placenta y se convierten en ligamentos miren ligamentos umbilicales obliterados ¿ya? ¿lo están viendo? sí y acá están los vasos los vasos ciliacos y de los vasos ciliacos salen los vasos epigástricos profundos que son estos que se van en dirección del ombligo se meten por detrás del estuche se van hasta arriba y se anastomosan con las epigástricos que vienen ramas de la mamaria ¿de acuerdo? hagan su esfuerzo por favor entonces vamos a tener ciertas estructuras que es importante reconocer y ahora dirán doctor ¿para qué diablo sirve todo esto? aquí tenemos los vasos epigástricos las arterias umbilicales obliterarias o ligamentos umbilicales obliterados y el huraco y el huraco ¿de acuerdo? bien entonces por qué razón les hago aprender porque estas estructuras delimitan fosas inguinales esta es una fosa esta es otra fosa y por fuera es otra fosa fosa huecos zonas lo que ustedes quieran pero estas estructuras anatómicas delimitan esas estructuras entonces tenemos a nivel del orificio oval de fruchot también se los voy a explicar mejor de una vez ya para que no sigan ustedes miren toda esta zona que va desde aquí por el ¿cómo se llama? el el borde externo del recto con el tendón conjunto hacia abajo el músculo psoas iliaco y el ligamento de Cooper todo esto es una zona oval y se llama zona oval de fruchot zona oval de fruchot ¿por qué razón doctor? nos hace la vida imposible con tantos epónimos bueno así pues yo no tengo la culpa pero hay necesidad de saber entonces se delimitan fosas inguinales la fosa inguinal lateral la medial y la supravesical en la supravesical entre el huraco y los el ligamento umbilical obliterado entre el ligamento umbilical obliterado y los vasos epigástricos la fosa inguinal medial y por fuera de los vasos epigástricos la fosa inguinal lateral chicos a ver repitan ¿entre qué estructuras están cada cada fosa? entre el huraco y el ligamento umbilical obliterado la fosa la fosa inguinal supravesical ¿ya? el umbilical obliterado y la los vasos epigástricos en los cereales y por fuera de los epigástricos la fosa inguinal jóvenes si saben esto ya listo tatatatán el huraco la arteria umbilical obliterada los vasos epigástricos con manzanitas acá se los estoy explicando ¿no? la fosa inguinal lateral la medial y la supravesical ¿no es cierto? ¿y por qué razón es importante? porque por por esta por fuera en la fosa inguinal este lateral salen las hernias indirectas o también llamadas oblicuas externas pero no se confundan llamémosle hernia inguinal indirecta las hernias directas salen por en la este en la medial y en la en 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 la supravesical sale una hernia bien rara que es rara rara a lo largo de 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 30 años de ejercicio yo he visto 5 y en 30 años 5 es es raro pero yo los he visto los he visto y los he reconocido y los he reparado ¿por qué razón? ¿alguien me da una respuesta? ¿alguien me da una respuesta? tic 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 puede repetir la pregunta que la hernia oblicua interna o supravesical es una hernia rara que yo en 30 años he visto 5 de estas hernias y las he reparado pero ¿por qué la gente no ve? ¿por qué los cirujanos no ven? ¿por qué los residentes no ven? ¿no reconocen una hernia oblicua interna? ¿por qué es más profundo doctor? no Ana Lucía ¿sabes por qué? ¿puedes confundir con la vejiga? por supuesto que no se confunde sino que por ahí puede salir vejiga y uno lesionar la vejiga y está superando un hernia y sale pichi por ahí ¿por qué razón? por una respuesta bien simple jóvenes porque los ojos no ven lo que la mente no sabe lo que la mente no sabe exactamente ¿no? ¿de acuerdo? entonces porque los ojos no ven lo que la mente no sabe entonces ya vamos ya va queriendo se pone interesante aquí tenemos miren este es el ligamento este este umbilical obliterado este es los vasos epigástricos ¿de acuerdo? ¿lo estás viendo? por dentro del ligamento inguinal este del ligamento umbilical obliterado salen las hernias supravesicales u oblicuas internas ¿de acuerdo? ¿qué cosa puede haber acá adentro? con lo que dijo su compañero vejiga ¿qué pasa si yo le meto un corte acá? sale pichi así es entonces hay que hay que reconocerlo cuando yo veo esto digo oh aguanten aguanten no cortes no cortes desgraciado no no esto hay que reducirlo y tapar el huequito ¿de acuerdo? esto de acá se llama hernia inguinal di porque está saliendo de los vasos epigástricos y el ligamento umbilical obliterado y esta hernia que está por fuera de los vasos epigástricos y que está viniendo acompañando al cordón se llama hernia indirecta indirecta jóvenes ya si saben esto ya son unos tromes ustedes ¿de acuerdo? por fuera los vasos epigástricos y acompañando el cordón las hernias inguinales indirectas las que salen en la pared posterior porque esto es la pared posterior ¿no es cierto? acá tienen el tendón conjunto acá tienen el ligamento inguinal en la parte posterior ¿qué cosa es? la pared transversal lo que viene acá es la hernia directa y acá la más rara la oblicua interna por eso a esta también se le llaman oblicuas externas pero no se confundan llámenle llámenle ¿cómo se llama este? indirectas ¿de acuerdo? bien jóvenes chicos si ustedes saben esto créanme que son unos tromes 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 ¿de acuerdo? entonces facilito entonces igualito una consulta y de su experiencia ¿cuál de esas testes es la más complicada? ¿la más complicada? sí la la oblicua interna es rara pero no es complicada de resolver pero si es que tú no la no la reconoces la puedes pinchar y sale lesión en la vejiga pero es rara la hernia directa este es una hernia que sale en ancianos generalmente ¿de acuerdo? es por debilidad una vez que la identificas es fácil de reparar la mayor cantidad de hernias son indirectas la más frecuente en todos los niños pequeñitos todos los niños pequeñitos todos ellos tienen hernias inguinales indirectas ¿ya? y este en los adultos este generalmente es más complicado reparar las indirectas porque como van pegado al cordón espermático uno tiene el peligro de lesionar el cordón este espermático y si es que tú cortas los vasos importantes del cordón espermático ¿qué le pasa al testículo? que no sí pero exactamente se puede si hay necrosis aséptica ¿no? claro pero si es que tú lesionas esos vasos te conviertes en mago porque transformas huevos en aceitunas ¿no? ¿de acuerdo? entonces no es bueno no es bueno lesionar no es bueno lesionar los vasos epigástricos le va a dar una horquitis al paciente que es una horquitis aséptica ¿de acuerdo? y después se atrofia como le has dicho se atrofia el testículo ¿y qué pasa con un testículo atrofiado? yo no no hay que ocultar un testículo atrofiado es un peligro porque tiene potencia no produce testosterona aparte aparte de eso de ahí bueno pero tienes el otro seminoma seminoma no tiene potencial degenerativo en cáncer y lo otro es que el testículo necrosado ¿no? ¿qué hay lo que hay qué cosa hay en el interior del testículo hay espermatozoides ¿no es cierto? sí entonces el organismo empieza a generar anticuerpos antiespermatozoides ¿de acuerdo? ¿me están entendiendo? sí ¿y qué le hacen los anticuerpos antiespermatozoides a los espermatozoides del otro testículo? los destruyen también los atacan atacan así es entonces te puedes quedar estéril ¿no es cierto? ya entonces hay que tener cuidado con eso ¿ya? entonces bien ¿podemos seguir? digamos entonces ya ven entonces por la fosa ilíaca externa las indirectas por la inguinal medial las hernias inguinales directas y las oblicuas internas ¿de acuerdo? bien fácilito bien jóvenes en ocasiones aquí tienes una oblicua interna o supravesical ¿de acuerdo? aquí tienes una hernia este indirecta indirecta pueden venir así ¿de acuerdo? a ver ahorita quiero explicarles de una vez ya hay pacientes que tienen una hernia inguinal indirecta y una hernia inguinal directa a la vez ¿de acuerdo? ¿cómo se llama esa hernia? la hernia en pantalón la hernia en pantalón así se llama ¿de acuerdo? cuando tienes una directa con una indirecta simultáneamente se llama hernia en pantalón ¿de acuerdo? ¿por qué? porque bueno se supone que será acá una patita otra patita si ustedes se van de María y Sega de frente y cruzan San Espeña ¿con qué calle se encuentran? la calle Calzoncillo la calle Calzoncillo ¿no cierto? que es donde está Café 900 ¿no? entonces algo parecido pasa acá ¿de acuerdo? hacen horcajadas sobre los vasos epigástricos Pregunta de examen ¿qué cosa es una hernia en pantalón? ya saben listo Hablemos sobre la hernia indirecta jóvenes la hernia indirecta el desierto testicular y persistencia del conducto peritoneo vaginal cuando el testículo desciende arrastra una porción del peritoneo es decir desciende arrastrando una porción del peritoneo esa porción del peritoneo se llama proceso proceso vaginal o conducto peritoneo vaginal ¿ya? y esto desciende hasta el escroto ¿quién lo guía? lo guía el gubernanculum testis ¿no? ¿qué hormona? la acción de la dihidrotestosterona y después de que bajó se debería de cerrar se debería de obliterar ¿de acuerdo? ese trayecto pero en muchos pacientes no se obliteran no se cierra y entonces queda abierto y eso genera una hernia indirecta en los niños recién nacidos ¿de acuerdo? entonces ¡Mari! el niño recién nacido cerno indirecta de Luis yo creo que le está dictando la clase a Link ¿sobrino? ya la hernia inguinal indirecta corresponde al 98% de las hernias en pediatría y se debe a una amplia persistencia del conducto peritoneo vaginal la incidencia de hernia inguinal en niños es 1.5 ¿no? más frecuente en varones un 65% es sobre el lado derecho un 15% bilaterales los prematuros tienen una incidencia de 2 a 3 veces mayor por lógico porque como no han terminado de madurar no termina de obliterarse ¿de acuerdo? entonces ¿cuál cuál es la hernia más frecuente en niños más frecuente no casi la totalidad indirecta indirecta indirectas ¿de acuerdo? miren aquí está el testículo en la cavidad y después de ahí tiene que bajar hacia el escroto este es el gubernanculum testis lo va dirigiendo lo va dirigiendo una vez que ya está aquí abajito ya debe de obliterarse ya no debe de quedar nadita ¿de acuerdo? cuando una persiana está abierta deja pasar la luz ¿de acuerdo? y hay cuenta cuando esa persiana está abierta ahí atrás en la región inguinal da paso no a una luz sino a una hernia debería de estar siempre cerrada para que no salgan hernias ¿de acuerdo? ¿y qué es qué es lo que tenemos? en la parte posterior tenemos un espacio un triángulo que está delimitado por el borde externo del recto por los vasos epigástricos y por el ligamento inguinal de Poplar este triángulo se llama triángulo de Hesselbach ¿de acuerdo? triángulo de Hesselbach anotaron borde externo del músculo recto los vasos epigástricos y el ligamento inguinal por aquí en esta zona que viene a ser la fosa medial y también está acá la fosa supravesical ¿no? porque entonces por ahí salen las hernias generalmente directas directas este es el antiguo triángulo de Hesselbach que por abajo se iba hasta el ligamento de Cooper antes antes de 1814 ya después se definió con el ligamento inguinal este es el actual triángulo de Hesselbach que preguntan en todos los exámenes ¿de acuerdo? borde externo del músculo recto el ligamento inguinal y los vasos epigástricos profundos pregunta de examen les pregunto ya la hernia curural o femoral la hernia curural o femoral siempre va a salir por debajo del ligamento inguinal aquí tenemos la espina iliaca anterior superior la sínfice del pubis el ligamento inguinal las hernias inguinales salen por arriba ¿de acuerdo? en cambio la curular o femoral sale por abajo ¿se acuerdan que yo les decía el ligamento inguinal el ligamento de Jimberna por acá el músculo pectíneo aquí y los vasos ilíacos aquí afuera dejan un espacio ¿no cierto? y en ese espacio es donde vienen las hernias crurales por hernias crurales o femorales también entonces ¿cuáles son los límites del anillo del anillo crural? por dentro el ligamento de Jimberna el ligamento de Cooper por abajo el ligamento inguinal por arriba y los el paquete de vaso nervioso femoral el orden es pan vena arteria nervio en ese orden ¿de acuerdo? entonces por ese huequito ahí es donde salen las hernias inguinales perdón femorales o crurales que es sinónimo ¿de acuerdo? ahí sale ahí tienen una hernia crural o femoral ahora Jimberna en el siglo 16 17 cuando quedaban una hernia de estas de acá antes cortaban el ligamento inguinal para reducir esto es una mala práctica lo que hay que hacer es cortar el Jimberna para ampliar el orificio y poderla reducir ¿de acuerdo? ¿se entendió eso? ¿se entendió esto es lo interesante vamos a verlo ahora por atrás por atrás yo les decía que a ese agujero oval de Fruchot aquí lo vamos a ver miren acá tenemos el triángulo de Hesselbach borde externo del recto el ligamento la proyección del ligamento inguinal en revés la cintilla ilio y los vasos epigástricos el triángulo de Hesselbach aquí tenemos el triángulo crural el espacio crural la zona crural ¿de acuerdo? hoy día en la mañana operé esta rara hernia que se llama hernia inguinal deslizada o hernia glisade glisade es un término francés que significa resbalado deslizado ¿de acuerdo? y este es un concepto bien difícil de entender su contenido al meso forma parte de la pared del saco y cirujanos experimentados no entienden y cuando están operando algo de acá no saben qué es lo que está pasando simplemente no saben dónde está porque están acostumbrados a ver renias directas indirectas y eso es todo lo que ven y entonces no le identifican no saben qué está pasando por qué razón porque los ojos no ven lo que el cliente no sabe ¿de acuerdo? en clase en vivo y en directo tengo cómo explicarlo pero aquí es un poquito difícil el hecho es de que miren acá tenemos el cordón yo tengo un dibujito que he hecho que está más bonito tenemos el saco el cordón acá pero que resulta que se ha salido el sismoles pero por un costado por fuera del anillo se ha metido a esta región pero no por el interior del anillo eso se llama hernia deslizada sé que el concepto no es fácil jóvenes les prometo que ojalá tuviéramos este oportunidad de explicar les busquen hernia en glisade región inguinal visión posterior abordaje posterior cirugía laparoscópica de hernias y miren lo que les decía yo orificio mío pectíneo de Fruchot el borde externo del músculo recto arriba el tendón conjunto abajo el psoas ciliaco y el ligamento de Cooper toda esta zona delimita una zona oval que se llama orificio mío pectíneo de Fruchot y por qué razón tiene importancia porque por este orificio mío pectíneo de Fruchot salen toditititititas las hernias de la región inguino crural ¿de acuerdo? acá tenemos la fosa lateral la fosa medial la fosa supravesical por acá metivita que es rara las hernias por acá y las hernias crurales aquí abajito ¿no es cierto? dígame que sí por favor así es doctor y entonces si es que yo agarro y le coloco una mallota enorme acá ¿qué es lo que va a pasar? ya no sale nada ya no sale nada ya no sale nada ¿me entienden? entonces la reparación herniaria por vía posterior que generalmente se hace por vía laparoscópica tiene como como objetivo colocar una malla agarrando totota tapando todo este orificio miopectinio de Fruchot ese es un poquito en resumen lo que lo que hace la cirugía laparoscópica de hernias ya no toca adelante ¿por qué? porque adelante la cosa es un poquito más delicada porque hay muchas estructuras también delicadas aquí atrás también hay porque uno se puede lesionar los vasos ciliacos el conducto deferente por acá ¿no? es decir hay estructuras pero ese es un poquito para que vayan entendiendo ¿ya? perfecto ¿ve? entonces ustedes en urología y anatomía saben de que el espacio por delante de la vejiga se llama espacio prevesical de rexios ¿se acuerdan? ¿no se acuerdan? ya no se acuerdan claro no me acuerdo suena me suena jóvenes ya ves anatomía espacio prevesical de rexios si es que uno se desplaza hacia las zonas laterales en ese mismo plano se ubica los orificios miopectíneos de fruchó ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ahí bien ¿cómo dijo? ¿podría repetir en esa parte? tenemos el espacio prevesical de rexios si uno se va hacia las zonas laterales entra en el plano del orificio miopectíneo de fruchó ¿de acuerdo? eso es simplemente eso es lo que quiere decir esto de acá y aquí vemos por donde salen todas las hernias las oblicuas internas las directas las indirectas y las cru reales o femorales entonces el orificio miopectíneo está acá ¿no es cierto? ¿y qué es qué es lo que pasa si es que ustedes colocan una malla grandota encima de todo esto ¿no? tapan toditito y ya se acabó chao hernias ¿de acuerdo? triángulo de G selvage vista posterior y el anillo nuevamente y le colocamos una malla grandototota tapando todititos los posibles huecos la la reparación posterior la reparación herniaria la reparación herniaria por esta vía jóvenes este es una técnica eficiente eficiente en el sentido de que soluciona el problema yo como cirujano viejo me parece horrible ¿no? este es como simplemente no me interesa qué cosa eres simplemente te pongo una malla encima y chom me olvido de ti ¿no? es como el amor moderno algo así ¿de acuerdo? pero este funciona funciona el hecho que no me guste no quiere decir que no funcione ¿de acuerdo? lo que me gusta más hacerlo por delante en muchos muchas veces van a encontrar que les hacen estas preguntas porque hoy está de moda hacer estas preguntas porque la mayoría opera por vía laparoscopica entonces hay que conocerlas lo que se llama el triángulo de la muerte o triángulo de Dun ese triángulo que está entre el conducto deferente y los vasos gonadales ese ángulo que está entre los conductos deferentes y los vasos gonadales ¿no? se llama triángulo de la muerte porque en el fondo están los vasos ciliacos la arteria la vena si ustedes si ustedes meten un punto acá van a disparar un chorro de sangre enorme no hay que colocar ningún punto en esta zona ¿ya? contenido vasos ciliacos ven ahí arteria no colocar taques por peligro de sangrado taquer es un tornillo ¿de acuerdo? para fijar las mallas se utilizaban taques ya hoy en día ya no se utilizan porque puede provocar una lesión allí por fuera tenemos el triángulo del dolor entre los vasos gonadales y el tracto hiliopúbico de Thompson aquí tampoco hay que colocar nada ¿por qué? porque si es que coloca uno algún elemento aquí está la rama femoral del nervio cutáneo el femoral interno y la rama femoral también van a lesionar es decir ya tenemos el triángulo de Duh o triángulo de la muerte entre el deferente y los vasos gonadales y el triángulo del dolor entre los vasos gonadales y el as hiliopúbico estos son tackers ven ¿no? si antes se colocaban tackers acá para fijar la malla hoy en día ya no se coloca tackers ya apenitas se coloca de repente un punto o no se coloca nada se deja que la presión haga su trabajo algunos utilizan pegamento de cianocrilato ¿de acuerdo? pero en términos generales parece que no es necesario ahora sí a ver jóvenes ya terminamos la anatomía y hemos terminado también de definir qué son hernias directas hernias indirectas y qué son hernias crurales hasta ahí me han entendido porque hernia es lisá no me han entendido eso si soy consciente pero es muy difícil explicar acá hablándoles este ¿de acuerdo? sí doctor todo menos la hernia deslizada claro ¿cómo? todo menos la hernia deslizada claro todo menos la hernia un ratito esperen no se vayan ¿a dónde pero? hernia deslizada ven ¿me ven? sí doctor sí doctor a ver vamos a hacer el intento de explicar jóvenes miren ven mi casaca ¿de acuerdo? ven mi casaca ¿no es cierto? estoy cogiendo la cara de una manga ¿de acuerdo? una hernia indirecta una hernia indirecta viene así este es mi brazo y se mete por el interior de la manga y se va hacia el testículo eso es una hernia indirecta ¿de acuerdo? pero en ocasiones este intestino hay que tener cuenta que sea el sigmoides no va por acá por adentro sino viene así por fuera así ¿me entienden? sí entonces ¿qué cosa está haciendo esa hernia? se está deslizando pero del saco ya entendí entendible entonces el cirujano dice diantres ¿qué cosa está pasando? no entiendo qué cosa hago porque lo que yo quiero es tener una hernia así para reducirlo y después agarro y le estrangulo acá y le hago un nudo y ya se acabó la hernia ¿de acuerdo? en esta no se puede hacer eso en esto tengo que disecar todo y todo esto lo tengo que remangar hacia el interior del abdomen así eso se llama hernia deslizada o en glisade si entienden eso jóvenes créanme que saben mucho más que muchos asistentes ¿sá? porque me han llamado a reparar ese tipo de hernias porque el cirujano no entendía qué cosa estaba pasando ¿de acuerdo? ¿ya me entendieron? sí doctor gracias perfecto muy bien vamos a ver las reparaciones hernias jóvenes antes cuando yo estaba de interno reparábamos hernias colocábamos puntos y ajustábamos y tratábamos de cerrar ese espacio que queda entre el tendón conjunto y el ligamento inguinal poníamos puntos y lo ajustábamos esas técnicas se llamaban hoy en día se llaman herniografías o técnicas con tensión porque tengo que jalar hoy en día se llaman hernioplastías a las técnicas libres de tensión o free tension techniques ¿de acuerdo? de tal manera que entonces herniografías son técnicas con tensión y hernioplastías son técnicas libres de tensión ahora les explico también las técnicas herniografías son antiguas y se usan poco en la actualidad Bassini italiano 1800 y pico fue de los primeros cirujanos que empezó a hacer reparaciones más o menos adecuadas imagínense que la antigüedad en la época romana ¿no? ¿qué cosa hacían? hacían y reducían con un dedo la hernia y después que lo habían reducido metían todo hacia el interior y entonces después agarraban un hilo de oro y lo pasaban alrededor un alambre de oro y lo ajustaban la hernia de tal manera de que ese alambre de oro reducía todo el contenido pero que al momento de ajustar ¿qué ajustaban? ajustaban el cordón espermático y también necrosaban el testículo en los niños y entonces estipaban el testículo con la creencia de que el extracto seco de testículo servía para la potencia sexual ¿no? y después alguien empezó a ajustar con ese hilo pero ya no lo ajustaba tanto para que después no se necrosara ese testículo y a ese punto se le llamaban punto real ¿por qué? porque al no estrangular el testículo entonces se preservaba el testículo y con eso de ahí se preservaba todos los descendientes de la realeza ¿no? entonces antes era así Vasini fue el de los primeros después sigue Matvey Ruyi Parlovecchio Halstead Potensky una serie de técnicas de hoy en día la única técnica contención que se utiliza es esta técnica canadiense de Schulda aún se sigue utilizando el resto ya los cirujanos jóvenes ya ni lo conocen ¿de acuerdo? ni preguntarle porque no lo conocen las hernioplastías o técnicas libres de tensión son utilizan prótesis para su reparación ¿no? entonces ya no jalan y se llaman libres de tensión ¿de acuerdo? hoy en día casi el 99% de las técnicas reparaciones herniarias se colocan mallas es decir hoy se utilizan hernioplastías y ya casi no se utilizan herniorrafías la técnica es de estándar el gol estándar de las técnicas abiertas es la técnica de Liechtenstein ¿de acuerdo? esta es la técnica el gol estándar de las reparaciones y de las técnicas de que un cirujano debe dominar básicamente abiertas abiertas porque la parascópica es la técnica de Liechtenstein y el abordaje posterior o técnica de Neijus la técnica de Liechtenstein es abordaje anterior porque se opera por delante como hemos visto todos nosotros nuestros dibujitos de los atlas y la técnica de Neijus es una técnica que coloca esa tremenda mallota en la parte posterior tapando todos los huecos ¿de acuerdo? entonces son dos abordajes diferentes que hay que dominar la técnica de Liechtenstein una técnica de abordaje anterior fácil de realizar y fácil de enseñar por eso es su popularidad a ver miren ya saben acá hemos abierto la pandinosis de olivico mayor y ya tenemos vista todo el canal aquí tenemos el cordón espermático ¿de acuerdo? aquí se ha hecho ligadura se ha hecho ligadura del cremaster para tenerlo bonito aquí tienen atrás la pared posterior que es la fascia transfer salis aquí arriba el tendón conjunto y aquí abajo el ligamento inguinal ¿de acuerdo? sí creo acá están disecando este saco ¿qué hernia es? indirecta indirecta entonces acá esta hernia indirecta se está disecando bonito y una vez que ya están disecando bonito esa hernia la idea de la técnica es colocar una malla primero se liga ahí atrás por supuesto ¿no? pero después le colocan una malla de polipropileno que tape toda esta zona ¿de acuerdo? le hacen un escote para que pase el cordón y entonces una vez que ya colocan esa mallita le ponen unos puntitos acá en 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 las ínfisis del pubis y en todo el ligamento inguinal después le colocan algunos puntos acá arribita ahora esto sirve para hernias oblicuas internas para las directas y cuando han ligado bonito el saco para las indirectas ¿no es cierto? sí dígame si está bien realizada ¿por dónde va a salir una hernia? por Nicolás por ningún lado salvo salvo de que nos nos estemos olvidando de una hernia crural a que abajo no nos hayamos cuenta ¿no es cierto? claro claro pero si es que el diagnóstico es bueno miren que esta es una técnica fácil de realizar fácil y respetible entonces se llama técnica de licente que es el gol estándar hoy en las reparaciones aquí ven acá tenemos el cordón ¿de acuerdo? aquí estamos cosiendo con el ligamento inguinal ¿de acuerdo? y después hay que ponerlo acá arribita bien hecha es una buena técnica ven aquí se está cerrando el anillo se hace un se corta la malla como si fuera un babero y este es el cuello entonces va por un lado por acá y el otro lado por acá y después aquí atrás se se sutura y después algunos puntos separaditos aquí arriba en el tendón conjunto ¿no es cierto? sí es fácil de enseñar es fácil de realizar la técnica de Nijus ¿no? que es el abordaje posterior o preperidoneal este es más difícil de entender mi hijo me dice papá vamos a operar un día esto es un anillo porque tampoco la entiende porque es verdad que si tú no la ves no la entiendes utiliza el principio de pascal ¿no? la presión ejercida sobre un fluido poco compresible y equilibrio dentro de una recipiente de paredes indeformales se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido ¿no? entonces fácil pero sé que no me han entendido nadie entonces vamos a explicarlo acá tenemos la cavidad abdominal ¿de acuerdo? y acá tenemos la parte de afuera ¿estamos de acuerdo? esta es la pared la pared y aquí tenemos una hernia ¿qué pasa si yo coloco acá una malla por encima la presión viene así de aquí y por el anillo y va a empujarla esta es la técnica va a empujar la malla ¿no es cierto? sí la va a empujar la va a empujar entonces los que dicen que esta técnica no sirve en realidad sí sirve pero como digo hay detractores entonces ellos dicen en lugar de colocar esta malla aquí afuera ¿por qué no lo colocamos aquí atrás? entonces si lo colocamos aquí atrás la presión abdominal va a aplastar la malla contra el defecto ¿de acuerdo? ¿sí? ¿cuál es la fórmula de la presión? ¿principio de Pascal? fuerza sobre área fuerza sobre superficie ¿no es cierto? ¿sí? ¿sirven? fuerza sobre superficie yo coloco una malla grandota acá difícil que salga por este huequito ¿no es cierto? entonces ese principio es el que utiliza el hecho de colocar la malla no por delante sino por atrás ¿de acuerdo? si yo le coloco la malla y después lo cubro lo recubro con el peritoneo ya es más difícil y ese es el principio por el cual se hacen operaciones laparoscópicas jóvenes si es que uno entiende esto ya es muy fácil hay algunos que le colocan un conito de plástico este es un conito de plástico como si fuera un cucurucho de esos de lado ¿no? entonces coloco un conito acá le pongo un puntito acá otro puntito acá entonces desvía las fuerzas ¿de acuerdo? entonces esta técnica en Aijus es más difícil de entender aquí tienen el pene y el testículo ¿de acuerdo? lo estamos viendo de acá de arriba dos traveses por encima del dedo de la sínfisis del pubis uno hace una incisión y entro como si es que fuera una operación de apéndice acá introduzco mi dedo por el anillo inguinal superficial y corto acá arriba no acá sino acá arriba y si es que yo corto ahí arriba me encuentro con el estuche de los rectos y lo sigo cortando hacia la ponderosis del oblicuo mayor y abro la ponderosis del oblicuo mayor abro el oblicuo menor y el transverso y me encuentro con la grasa preperitoneal cuando veo la grasa preperitoneal acá ¿qué cosa hago? ahora me dirijo hacia acá porque recuerden aquí está el testículo y no entonces me dirijo hacia ese lado acá hago mi incisión y mire me meto por acá y después me voy en busca de la pared posterior y ahí identifico el saco herniario y lo voy disecando bonito lo voy jalando aquí tienen los vasos ciliacos los vasos ciliacos ¿no? el conducto deferente ¿de acuerdo? entonces jalo y cojo el saco herniario y lo voy disecando bonito una vez que ya he identificado y reducido acá está el saco acá está el saco acá tenemos la cintilla iliopugivica de Thompson y aquí tenemos el ligamento de Cooper ya se va cerrando pero esa es la técnica original de Nyhus hoy se le coloca simplemente una malla grandotota en todo este espacio ¿no? miren cómo queda bonito ¿no? esta es la técnica original de Nyhus pero ya como les decía hoy en día básicamente se coloca una malla grandotota allí y tapamos todos los huecos ¿de acuerdo? bien acá está el saco ya ligado y aquí los vasos ilíacos el cordón espermático que está que está ahí en su sitio y acá se está reduciendo una hernia si está saliendo junto con los vasos este ilíacos y no está saliendo por acá ¿qué hernia es? crural crural exactamente esta es una hernia crural una hernia crural bien Ana Lucía se va cerrando también este este espacio ¿no? hoy ya no se cose ya no se cose ya no se conozco a punto si no se le coloca una malla grandota acá nada más bien grande acá en esta técnica no se utiliza mallas chiquitas tiene que su éxito está en colgar mallas grandes ¿de acuerdo? y se ven acá se coloca la malla y se tapa todo ese orificio en técnicas abiertas se coloca sutura pero por vía laparoscópica ya no simplemente se coloca una malla grande se cierra el peritoneo y se deja que la presión actúe el principio de Pascal ¿no? y empuje toda esta malla contra esta parte y los que dicen que debe operarse así porque las técnicas operadas por delante no sirven porque empujan ¿no es cierto? pero sin embargo en la práctica la hernia en los congresos la hernia laparoscópica es tema de todos los congresos es sus especialistas y todas esas cosas pero lo cierto es que en todo el mundo el 80% de las hernias son operadas con técnicas abiertas y se utiliza la técnica de de Liechtenstein ¿de acuerdo? ¿por qué? porque primero que no es fácil de realizar una hernia de plastía laparoscópica requiere de entrenamiento es más difícil que una colesistectomía laparoscópica y este es más cara requiere anestesia general por lo por la mayoría ¿no? y es más cara entonces muchos pacientes no aceptan este la reparación este laparoscópica la primera operación de hernia laparoscópica que yo hice fue un muchacho de Tumbes que era de la selección nacional de levantamiento de pesas y entonces no lo iba a cortar pues ¿no? si le cortaba esa región le iba a dejar debilitada ¿no? entonces a él si le ofrecimos menos mal que era asegurado y el seguro corrió con su con los gastos ¿no? y le hicimos una operación laparoscópica de hernia pero como le digo no es el común denominador para reparación las hernias crurales o femorales la primera indicación es utilizar la vía posterior ¿no? antiguamente se reparaba con una técnica con tensión que se llamaba McVeigh se suturaba el tendón conjunto al ligamento pectíneo de Cooper mucho dolor ¿no? y mucha tensión ¿de acuerdo? luego se colocó una hernia una malla al estilo de Lichtenstein pero que con una orejita que se iba hacia hacia abajito para tapar ese hueco hoy en día los que operamos abiertas fabricamos un conito de mayo de polipropileno parece un cucurucho ¿no? un conito ¿no? y entonces ¿qué es lo que se hace? aquí se hace un corcho un ploc ¿de acuerdo? un ploc un ploc en inglés significa corcho un tapón y entonces ya no diseco arriba sino que miren diseco en el triángulo de Scarpa ¿de acuerdo? aquí tenemos la vena ya femoral aquí tenemos el músculo pectíneo el ligamento de Jim Bernat reducimos la hernia la metemos y este corcho se lo metemos acá y lo suturamos al pectíneo y al ligamento inguinal acá listo esas son las técnicas modernas en abiertas mucho más sencillo mucho más simple horrible la técnica pero eficaz y eficiente ¿de acuerdo? bien hernias laparoscópicas hay dos técnicas la TAP y la TEP trans abdominal este reparaciones ¿no? este es trans abdominal ¿ya? abort ¿no? peritorial o sea trans peritoneal y esta es la TEP que es la transextraperitoneal de técnica extraperitoneal ¿ya? y la técnica peritoneal y acá esta es la TEP miren y ahora me van a entender este es el plano muscular el oblico mayor el oblico menor y el transverso ¿de acuerdo? y en el fondo después de ahí sigue la fase transversal y el peritoneo ¿no es cierto? ¿de acuerdo? el peritoneo la idea es entrar por el ombligo y deslizarme por este espacio entre el músculo entre la fase transversal y el peritoneo y meterme por acá hasta el pubis y una vez que ya he hecho ese espacio le meto una malla acá entonces estoy haciendo una reparación extraperitoneal no estoy ingresando al interior de la cavidad y en cambio la técnica transabdominal no me voy por ese espacio sino que me meto en el abdomen corto el peritoneo y hago el espacio le coloco la malla acá y después cierro nuevamente el peritoneo a ver preguntas jóvenes preguntas a ver a ver si entendieron repito la extraperitoneal se va por encima del peritoneo no voy a ingresar en ningún momento a la cavidad abdominal entonces me deslizo por ahí una vez que ya he visto la parte posterior de toda la zona de la hernia le coloco acá le ubico una malla grandota y la dejo allí hacer este espacio requiere de cierta habilidad no es muy fácil entonces es más fácil meterse a la cavidad ver dónde está la hernia abro el peritoneo bajo coloco la malla acá y después cierro esta es una transabdominal tap aquí tienen las tripas las están viendo ustedes entonces le coloco una malla y le pongo takers realmente como le digo ya no se hace esto le coloco puntos entonces cierro el hueco por el interior esa es una transperitoneal en cambio esta es una técnica extraperitoneal se va bajando también es medio difícil ahí está ahí en esta se va a ver mejor miren esta es la cavidad este es el ombligo y miren cómo me voy metiendo por acá y por encima del peritoneo creo un espacio lo inflo lo inflo y logro ver la zona de la hernia y ahí le coloco pero no me estoy metiendo dentro de la cavidad se llama totalmente extraperitoneal tap y tep aquí también para que vean miren esta es una tep ya una tep en el cual lo primero me voy y me pongo detrás por el estuche los rectos sin lesionar el peritoneo meto este trocar y este trocar tiene un balón en la punta entonces a medida que lo voy metiendo voy inflando el balón y el balón me va a hacer el espacio una vez que ya yo me echo el espacio saco ese balón coloco el trocar y ya yo le he creado este espacio y las tripas se quedan aquí abajito el peritoneo está intacto y logro ver el interior de esa zona posterior donde está el triángulo de Duh ahora si me entienden y le coloco una malla acá y después saco todo y la presión se va a encargar de hacer el resto del trabajo eso se llama tep bien jóvenes hasta aquí terminamos las cernas y enales ya quedan 15 minutos simplemente para que sepan las hernias abdominales gigantes y las eventraciones miren esta es una tremenda este hernia no una eventración las hernias ventrales o ventraciones son las que están después de las este cirugías o de esas cirugías que se infectan horrible no este ya es ahí tienen todo el potencial de desarrollar este eventraciones ven esta paciente que se operó miren como le queda horrible acá también lo operaron y miren como le queda una eventración acá miren esta es una antigua incisión de Yalaguier que se usaba para operar apendicitis ya no más se utiliza esta cuando vengan una pregunta y cuál de las incisiones abdominales es la más eventrógena la respuesta es la paramediana ¿de acuerdo? ¿lo notaron? la paramediana es la eventrógena bien horrible ¿no? bien este es un paciente nuestro doctor disculpe ¿depende de la técnica o del del paciente? depende de muchos factores este vanina y yo les decía en las clases iniciales de que en cirugía si tiene que ver mucho la mano del cirujano ¿no es cierto? entonces como que te vayas al peluquero vanina ¿tú te vas a cualquier peluquero? no doctor ¿a qué peluquero te vas? a Pepe a Carlos sí o sea que que saben cortar claro igualito sucede ¿no? entonces cuando te vas a operar no te vas a cualquiera ¿no es cierto? claro entonces igualito pero también depende de los tejidos del paciente depende de que esa operación no se infecte porque si es que se infecta tiene altas posibilidades de terminar así ¿de acuerdo? y hay pacientes que usan corticodias los cirróticos los fumadores todo tiene mayor tendencia a hacer eventraciones malas cicatrices entonces son varios los factores ¿de acuerdo? ¿te respondí con eso? sí doctor muchas gracias entonces hay que evitar que se infecten las heridas porque cuando se infectan las heridas quedan así de horribles pues ¿no? ¿ya? ven un montón y más y más y más y más y más miren acá hasta esto esto que se ve ¿qué cosa es? intestino intestino ¿no es cierto? si es que fuera una filmación uno lo ve moverse ¿qué le cubre? la piel nada más ven y esto es después de una reparación de una cirugía de esos pacientes ven ¿cómo se queda? ¿qué pasa? ven antes y después jóvenes ¿qué es lo que pasa cuando hay hernias grandes? este es un abdomen normal aquí tenemos la cavidad aquí tenemos el diaframio y los pulmones ¿de acuerdo? ¿qué es lo que pasa? que cuando sale una hernia cualquier hernia grande ese contenido sale ¿no es cierto? hacia el exterior y entonces ¿qué resulta? que cada vez cada vez que aumenta la presión va saliendo más y se va haciendo más grande la hernia ¿de acuerdo? y más grande y más grande entonces jóvenes ¿qué es lo que pasa? de que cuando ya está un montón de contenido acá acá metido resulta de que el paciente se va acostumbrando a una dinámica ventilatoria el diaframa sube y baja sube y baja y el paciente puede respirar ¿qué es lo que pasa cuando nosotros en una cirugía agarramos y se lo metemos todo de un solo tirón ¿qué es lo que va a pasar? que a medida que vamos metiendo vamos se va levantando se va haciendo un síndrome compartimental exactamente y entonces por las zonas laterales no se va a ceder por abajo tampoco por el único sitio donde es es más o menos móvil la cavidad abdominal ¿por dónde es? por arriba por el diaframa ¿no es cierto? y entonces ¿qué resulta? de que va a haber va a haber cierta restricción ventilatoria en el paciente y a medida que vamos reduciendo vamos levantando el diaframa ya la ventilación ya no es tan tan fácil para el paciente llega un momento en el cual ustedes reducen todo que el paciente ya se pone en ese diagnóstico ya no puede respirar a este fenómeno de la salida de la salida de los intestinos del contenido de la cavidad hacia el exterior se le llama ese fenómeno de pérdida de derecho de domicilio ¿de acuerdo? algo así como que los limeños decimos quien se va a Barranco perdió su banco ¿no es cierto? ¿sí? ¿me entendieron esta parte? ¿sí, doctor? Sí, doctor Perfecto ¿no? Entonces, jóvenes ¿cómo evitamos operar tremendas hernias y que el paciente no termine en la unidad de cuidados intensivos? Hace poco un cirujano operó joven una nueva técnica pero no tuvo el cuidado de tener estas consideraciones era una tremenda hernia y entonces al momento de terminar la operación el paciente no podía ventilar lo metieron en la UCI y no podía ventilar cuando me llamaron a mí entonces hay que volverlo a meter a sala de operaciones y deshacer la operación cuando le dije eso al subcirujano puso el grito en el cielo ¿no? y porque en el intento de curarle algo lo estamos matando entonces ¿cómo se soluciona este problema? se utiliza dos técnicas uno el uso progresivo de fajas ajustadas que se llaman la maniobra de Goñi Moreno que también consiste en inyectarle en inyectarle en inyectarle en forma progresiva aire a la cavidad abdominal y lo vamos inflando en el preoperatorio ¿de acuerdo? de tal manera que todos los días le vamos aumentando un litro dos litros un litro dos litros de tal manera que el abdomen se va adaptando a esa situación y la otra técnica moderna es inyectarle Botox de tal manera de que vamos inyectándole Botox a la pared abdominal de tal manera de que se haga más complaciente y después cuando ya lo operemos podamos reducir con facilidad y no le quede ajustado y no le cree un síndrome compartimental ni restricciones ventilatorias ¿se entendió eso? Sí, doctor Sí, doctor Sí Una pregunta y en estos casos no se utilizaría la Bolsa de Bogotá ¿no? No ¿por qué? porque recuerda Bolsa de Bogotá es sinónimo de cirugía de control de daños ¿de acuerdo? Sí Es para una situación así de de emergencia este paciente que tú ves acá esos pacientes que tú has estado viendo ninguno de esos vienen con una emergencia esos pacientes ¿cómo vienen? vienen porque tienen un problema ¿no es cierto? vienen a entonces imagínate ¿te parece correcto que vengan los pacientes? a ver vamos a ¿te parece correcto que viene un paciente así y tú termina de sal de operaciones con una Bolsa de Bogotá? No No, no no te gustaría ¿no es cierto? No entonces no simplemente no no va a una Bolsa de Bogotá y antes 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 de antes de meterle el cuchillo piensen pues ¿no? ¿de acuerdo? y si no saben pregunten ¿no? y esto de acá lo tiene no es una cirugía pequeña ni fácil ¿ah? algo 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 que yo tengo este yo soy cirujano en general pero tengo también bastante de plástico siempre me ha gustado la cirugía plástica aquí hay que fabricar un colgajo ¿por qué? porque tú puedes reducirle colocarle una ma y le va a quedar todo esto colgando ¿de acuerdo? no una vez que tú reduces esto hay que hacerle un colgajo para que no le quede esta esta todo este esta esta piel colgando ¿de acuerdo? entonces todas esas cositas tienen que ver jóvenes bien ok yo creo que acabamos la clase pero como están estudiando que preguntas que quieran realizar jóvenes porque de aquí yo conmigo ya no hasta el examen así que aprovechen para preguntar todo lo que deseen ¿no? primero entendieron la parte de la anatomía espero por lo menos lo básico que hayan entendido cómo está conformado el canal inguinal cuál es la pared posterior la anterior el techo el piso ¿no? este el anillo inguinal profundo el superficial ¿no? este eso es básico para entender ¿de acuerdo? y ¿para qué? para entender las reparaciones las herniorrafías las técnicas antiguas que no utilizaban malla y ajustaban produce mucho dolor y la tasa de recurrencia de la hernia es alta ya no se utiliza hoy se utiliza hernioplastías o sea técnicas free tension ¿no? o sea libres de tensión y esas técnicas libres de tensión hay que utilizar mallas ¿qué técnicas hay para operar una hernia? las técnicas abiertas y las técnicas laparoscópicas las técnicas abiertas hay dos abordajes un abordaje anterior que es la listen-tay y un abordaje posterior que es la técnica de naijus y por vía laparoscópica hay también dos técnicas todas son posteriores la técnica tap que es a través de la cavidad abdominal y la tet que es extraperitoneal yo creo que así queda resumido y si lo han atodado y entienden esto ya entienden un montón de hernias ¿repito esas conclusiones o las han entendido? doctor una pregunta y entre la TAP y la TEP ¿cuál sería la más la más ideal? la más utilizada la más utilizada es la TAP ¿ya? ¿y esa es la más ideal? porque creo porque creo que es más fácil ¿de acuerdo? pero necesitas anestesia general produce adherencias intestinales etcétera 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 si yo me tuviera que operar por la paroscopía preferiría de que me hagan TEP buscaría un cirujano que me haga TEP pero se utiliza más TAP debe ser por lo que es más fácil ¿de acuerdo? doctor otra pregunta y si llega un paciente con una hernia y el paciente bueno es un paciente que no tiene ningún otro problema ¿qué técnica se debería usar? ¿una una listente? si es un paciente que viene por una hernia y tú estás en un hospital general de cuenta ¿ya? en los hospitales en general hoy se utilizan más las hernias a hernioplastías abiertas porque el tiempo operatorio es mucho más corto en un turno operatorio de 6 horas puedes operar 3 o 4 pacientes si operaras TAP tendrías que operar 2 y entonces hay demasiados pacientes se utilizan más las técnicas abiertas y la más fácil de realizar es la licencia ¿de acuerdo? pero este esas cosas cambian cuando es en la práctica privada ¿de acuerdo? en las prácticas privadas no tienes ese apremio del tiempo y cosas así entonces y este si es que un paciente tiene que ser operado y dice doctor yo voy a viajar dentro de 10 días a a los Estados Unidos etc etc entonces si tú le haces una abierta va a estar con dolor en cambio si le haces una laparoscópica es muy probable que pueda viajar sin problemas entonces optas por una laparoscópica ¿de acuerdo? y cuesta más caro también dicho ese paso pues ¿no? doctor y si viene un paciente con una residiva ¿igual le hago la misma o yo opto por otra? lo que se acepta hoy en día es que si tú le has hecho una anterior en la primera y residiva le hagas entonces utilizas una técnica posterior ¿ya? ya pero yo durante toda mi vida las residivas anteriores las he las he operado también por vía anterior jóvenes este la hernia inguinal es una de las cirugías más complejas ¿por qué? porque cuando tú vas a operar una vesícula tú metes tu laparoscopio o abres el abdomen y ¿qué vas a encontrar? la vesícula la vas a encontrar ahí ¿no es cierto? te está sacando la lengua ¿ya? en cambio una hernia es algo que tienes tú que ir a buscar y a tallar y y disecar estructuras anatómicas para identificar una hernia requiere de un buen disector un tipo que conozca anatomía las hernioplastías no son para para burros no, no, no un tipo que no sabe anatomía darle una vesícula pero no le es una hernia porque la hernia es más compleja ¿de acuerdo? ya doctor ya con esta esta es la última duda que tengo y en el caso de hernias bilaterales ¿se hace un solo corte? ¿o se reparan las dos por separado? si es por vía anterior si es por vía anterior yo hago dos cortes uno a la derecha y otro a la izquierda ¿de acuerdo? muchos dicen hacen una al medio y se van hacia los costados pero la indicación para una bilateral hoy en día si te ponen varias opciones hay que marcar la vía laparoscópica es mejor para las bilaterales pues ¿no? claro ya doctor gracias como te digo yo diseco derecha e izquierda cuando dicen hombres cuando dicen hombres hay que evitar operar las dos hombres jóvenes hay que evitar operar las dos hernias en forma simultánea ¿de acuerdo? ¿por qué? porque siempre hay un riesgo de hacer orquitis y tú lo operas de los dos lados y de los dos lados le haces orquitis el paciente lo estás dejando estébil ¿ya? muchas gracias entonces hay que operar lado por lado muy bien preguntas doctor disculpe ¿podría repetir la conclusión entre la TAP y la TEP? la TAP la TAP es la transabdominal para eso tengo que meterme dentro del peritoneo como si fuera una colesistectomía y mirar hacia abajo y por el interior yo voy a ver los orificios de la de la hernia voy a ver las fosas inguinales voy a ver dónde está la fosa medial la lateral y la suprapúbica se ve por dentro identifico la hernia y abro el peritoneo y bajo el peritoneo para meterme en el espacio preperitoneal y una vez que he disecado esa zona ahí le coloco la malla pero como la malla no puede estar en exposición directa con los intestinos porque se van a pegar los intestinos a esa malla entonces cierro el peritoneo y dejo cubierta la malla con peritoneo eso se llama TAP en cambio en la TEP en ningún momento voy a procurar entrar en la cavidad peritoneal todo lo voy a hacer por el espacio que queda entre la fase transversales fase transversales y el este y el peritoneo mira haz de cuenta este mira mira tu ventana ¿tienes cortinas? si doctor ya perfecto mira la TAP la TAP es como si es que tú te paras del lado del interior de tu cuarto y la TAP estás viendo tu cortina y tienes que correr la cortina para ver la ventana ¿no es cierto? ajá eso se llama TAP pero si es que tú dejas cerrada la cortina ¿cómo haces para ver la ventana? entras por debajo de la cortina por el costado por debajo de la cortina o por un costado de la cortina ¿me entiendes? pero no abres la cortina ¿de acuerdo? sí te estás metiendo por el costadito eso se llama TAP ¿quedó claro? sí gracias perfecto si no te lo explico con manzanitas muy bien chicos listo creo que acabamos déjenme conversar con la coordinación déjenme conversar con los profesores yo no sé qué va a pasar mañana porque el partido ¿a qué hora es? las 7 las 7 no sé yo creo que van a ser antes pero este tema va a ingresar para el examen pero ya les dije las fijas también así que ya pues en fin ¿no? con todo doctor doctor entonces usted nos avisa en el transcurso de mañana si es que el seminario se va a realizar o no hoy día voy a consultar yo no sé porque hoy día todos lo monitorizan a través de de todo esto ¿no? este es más difícil hay que hay que hay que hay que consultar este con con la doctora Karina este Jaime ¿no? pero como les decía lástima pues que ya está todo programado ¿no? porque después es bien difícil recuperar voy a ver qué dicen los profesores también porque ellos son los que programan la actividad de mañana yo no las programo ellos directamente tienen que entrar a programar ¿no? Sí doctor tiene razón pero de todas formas si se pudiera se le agradecería bastante doctor Sí doctor por favor para que pueda conversar con los doctores y sea por el viernes Arrodíllense quiero ver a todos ahí arrodillados Doctor por favor para que pueda conversar doctor para que sea por el viernes Arrodillete Alice Char 99 ríanse chicos sus nombres y su DNI en el chat por favor para pasar la lista ya si es que me han entendido bien esto y han tomado apuntes de de lo que he hecho ya supongo que no necesitan estudiar mucho para el examen ¿no es cierto? Falta de embriodo embriodo es que no es que falte embriodo lo que pasa es que se olvidan pues jóvenes lo que bien se aprende no se olvida pero es que como dijeron para que diablos que yo no voy a hacer este off day ni esas cosas ya estaba pues ¿no? ya después si me han entendido esto ya voy a sacar mi título de de profesor de de jardín de la infancia ¿no? porque ya ya nadie más le explica tan fácil como yo ¿eh? se lee doctor una consulta en el caso de la hernia que es como un gestante la hernia umbilical ¿se repartieron como es también una malla donde a nivel de ya las hernias umbilicales jóvenes si es que el anillo mide más de más de dos centímetros se utiliza una malla de reforzamiento si es que mide menos de dos centímetros se puede hacer una rafía tomaron nota de eso ¿no es cierto? sí ya y ahora todas las hernias indirectas en los niños pequeñitos en los bebés y en los niños pequeños en las hernias indirectas que es el 98% no se utiliza malla ¿qué cosa se hace? se hace una operación que se llama herniorrafía hernio perdón herniotomía anoten herniotomía en los niños pequeñitos se hace una operación que se llama herniotomía ¿qué cosa se hace? se agarra se diseca a nivel del anillo inguinal profundo una incisión pequeñita de dos centímetros y diseco y cojo el saquito una vez que cojo el saquito lo reduzco y le coloco un punto en la base en el cuellito de la hernia le hago el puntito lo suelto y eso es todo lo que hago no le toco nada más al niño entonces en niños pequeños la operación de una hernia indirecta es herniotomía ¿de acuerdo? herniotomía no hagan ninguna cochinada de esas de colocarle mallas ni nada de eso de ahí simplemente herniotomía muy bien chicos creo que nos vemos ¿ya? ¿ya? ¿todos? más de 99 Melissa Sánchez ha sido la última creo doctor este buenas noches disculpe y en en una hernia este umbilical bueno este creo que parece que vi que que se cerraba o sea a veces era era algo normal al principio que que tenga una hernia umbilical luego se cerraba las hernias umbilicales es más frecuente en los prematuros claro en los niños de raza negra es mucho más frecuente ¿de acuerdo? pueden ser hernias pequeñitas si es que son pequeños uno espera hasta los dos años para que se cierre si es que después no se ha cerrado y es poco probable de que se cierre pero también depende del tamaño si son hernias muy grandes aún así pasen todos los años que pasen igualito no se va a poder cerrar y cuando el niño llora se le sale la hernia entonces cuando sucede esto es bueno hacer una herniorrafía ¿de acuerdo? pero como les digo la hernia umbilical es mucho más frecuente en prematuros y en niños de raza negra o sea ahí es herniorrafía entonces doctor si es herniorrafía generalmente herniorrafía no se usa generalmente hernio no se colocan mallas doctor disculpe en caso de las hernias encarceladas y estranguladas ese es un tema que también hemos tocado las hernias sí porque hay un comprensatorio las hernias encarceladas encarceladas es el término creo que más adecuado es una hernia que está metido en el saco y que tú no la puedes reducir no la puedes meter ¿de acuerdo? eso se llama hernia encarcelada algunos lo llaman encarcelada pero es encarcelada ¿de acuerdo? ¿sí? sí hernia estrangulada estrangulada es cuando el contenido de la hernia tiene sufrimiento vascular es decir se está estrangulando no le llega sangre entonces se llama hernia estrangulada ¿de acuerdo? sí y hernia incoercible incoercible es esa hernia que tú la puedes reducir pero una vez que la reduces al toque se vuelve a salir es como esos son como esos muñecos porfiados que tú lo tratas de tumbar y se quedan paraditos que regresan ¿me entiendes? ¿no? eso se llama hernia incoercible incoercible entonces tienes tres términos encarcelada es esa hernia que no la puedes reducir hoy día operé una encarcelada porque simplemente estaba todo pegado en el saco no se podía la estrangulada es cuando ya hay estrangulamiento de de un contenido visceral puede ser asas intestinales o puede ser epiplom produce mucho dolor es una urgencia quirúrgica operar uno de estos pacientes ¿de acuerdo? la encarcelada no y este la incoercible que es esa que se mete pero se vuelve a salir ¿no? este esa parte faltó pero en todo caso tampoco se los voy a preguntar pero les voy a hacer llegar este la gracia creo ¿no? ¿quedó claro? sí doc eso ha quedado claro y en este caso de las hernias que hemos visto ¿cuáles son más propensas a encarcelarse y a estrangularse? las hernias directas casi nunca las hernias las hernias indirectas sí pero la hernia que más se complica este y generalmente en mujeres es la la crural la crural es de las hernias que más miedo hay que tenerle es la que más se se estrangula ¿de acuerdo? ¿por qué? porque el anillo es más chiquito y en mujeres obesas casi ni se ni se puede palpar este cuando hagamos obstrucción intestinal vamos a ver que la segunda causa de obstrucción intestinal son este hernias ¿de acuerdo? entonces si eso me faltó tengo que agregarle mi posición hernia encarcelada estrangulada incoercible ¿ya? y este cualquiera de estas hernias que atrapa intestino puede provocar un cuadro de obstrucción intestinal como decía la hernia directa difícilmente se se complica las hernias umbilicales sí y las hernias directas también pero sobre todo en mujeres la hernia crural da una tumoración a nivel del labio mayor del genital femenino ¿de acuerdo? en cambio las inginales es por arriba muy bien chicos ya si notaron bien ya tienen por lo menos ocho preguntas para el examen nos vemos y a las nueve de la